Exigen mayor vigilancia policíaca a habitantes del poblado de Álvaro Obregón Nuevo, pues es insuficiente los elementos policíacos con los que cuentan. Señalaron que en los casos de emergencia no llegan a tiempo, por lo que los conflictos entre los pobladores cada vez son más fuertes. Cuando uno le llama una vez a mi esposo le tiraron una piedra y ya me lo le dan en la cabeza y le llamé a la patrulla. Vino llegando como a las 10 de la mañana, ya para que es de las 5 de la mañana. ¿A las 5 de la mañana? Sí, no llegan rápido cuando uno lo necesita. Habitantes del poblado mencionaron que los fines de semana se presentan riñas y conflictos entre los mismos pobladores. Hacen un llamado de emergencia a los elementos policíacos, pero se tardan horas en venir, ya que la única caseta y patrulla se encuentra retirada del lugar. Es por ello que han solicitado contar con vigilancia en el mismo poblado. Para Notivision, Paulina Gutiérrez. Gracias. Gracias. Gracias.